La nuestra, en realidad, es una historia hermosa. Ni yo me la puedo creer. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa. Bueno, jamás se me hubiera ocurrido enamorarme de una fan. Pero pasó. Vale se robó mi corazón. ¿Qué nos puedes decir de esa historia de amor entre el ídolo y la fan? Bueno, ella está encantada. No se le puede creer. Está sin palabras, pero no se le puede creer. Está expresa. Ella es la presidenta de mi club de fans. Como pueden ver, tiene muchas virtudes. Lucas, Lucas Loca. ¿Es la Lucas Loca? Sí, mi amor. Es la Lucas Loca. Mi club de fans, lucaslocas.com. Por si acaso. Solo quiero decirles que soy el hombre más afortunado de este planeta y ella, pues, ni hablar de lo afortunada que es. Mi maestro siempre decía... No, 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 no. ¡Gracias!